Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Lo único que se ha hecho en todo momento ha sido apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. Cuando nadie creía en ella, cuando todo el mundo le atacaba, ahí estaba Pablo Casado, ahí estaba la dirección nacional para defenderla. Desde luego no encontrarán nunca corrupción en mis actuaciones por mucho que me investiguen. Quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detective o cualquier tipo de agente externo. La familia es lo más importante que tenemos. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad. Que prueben que ha habido tráfico de influencias, que prueben que ha habido un solo contrato irregular. Nunca hemos imputado la comisión de ningún delito. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dosier sobre Isabel Díaz Ayuso. Si dirigentes del Partido Popular quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de transparencia. Isabel Díaz Ayuso quedó emplazada a aportar más información con el propósito de aclarar definitivamente el asunto. Ha sido en vano. No hemos recibido ninguna aclaración. He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aleja, cielito lindo, los corazones. ¿No le han dejado entregarlo? No. ¿Por qué razón en particular? Eh, porque no se ha muerto nadie. O sea, ¿usted le ha dicho qué? Que no se ha muerto nadie. No se ha muerto nadie. Vale. El Cienzo se empieza en agosto. El Cienzo se empieza en agosto. Que al final, bueno, se ve que la fortuna ha hecho que el hueso, pues bote hasta donde bota. Lo que hemos visto y vivido esta mañana probablemente sea la mayor crisis, desde luego la más absurda e inaudita en la historia del Partido Popular. Y solo tiene un responsable. Y no es casualidad que todavía no haya comparecido. Es, en mi opinión, una muestra más de desesperante debilidad. Y por eso yo me veo obligada hoy a hablar de la actualidad, cuando me hubiera gustado hablar de muchas cosas con Fernando. Y me veo obligada a hacer algo incluso más difícil, que es a pedir la dimisión de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. ¡Casado! ¡Vendido! ¡Mete del partido! ¡Casado! ¡Vendido! ¡Mete del partido! ¡Casado! ¡Vendido! ¡Mete del partido! ¡Casado! ¡Vendido! ¡Mete del partido!